Esta es la percepción que se pudo advertir en horas de la tarde de este lunes, cuando todos los ocupantes de la plataforma financiera tuvieron que desalojar. La razón... Hay amenaza de bomba aquí en la plataforma y están desocupando todos los edificios. El único que no está sacando la gente es la Corte Nacional, pero el Consejo de la Judicatura sí ya la sacó. Y no se equivocaba quien relata el video. En el complejo judicial, la misma reacción a evacuar todos. En bastantísimo, sustísimo todo el tiempo. ¿Qué le dijeron? Que evacuemos el edificio. ¿Solamente eso? Nada más, no nos explicaron nada más. Mientras la gente esperaba en los exteriores de ambas edificaciones, el escuadrón antiexplosivos hacía su trabajo. Y luego de hacer un barrido, se descartó dicha amenaza. Dos horas después, las actividades volvieron a la normalidad. La una edificación en temas financieros y la otra en lo que a judicial se refiere. Entonces ya quedamos todos tranquilos y los funcionarios estuvieron trabajando con normalidad. La atención se instaló nuevamente y los usuarios también estuvieron tranquilos. José Ignacio Arevalo, Noticiero 1.